...el Ecuador, como avanza el lino de Maveza, porque Maveza es lleno en Ecuador. Sucursales en Goyequil, Quito Norte, Quito Surco, en Cambata, Machala, el Coca, y ahora Maveza en Santo Domingo de Los Áchilas. Kilómetro 5 y medio, Pia, Quevedo, cancel batalla, la pelota para Michael Jackson, pero le entró mal el balón. Se va hacia arriba, totalmente desviado, le entró de primera la pelota Michael Jackson, que ya es otra buena carga de liga, esta vez el protagonismo de Hansel Batalla. Pero que venden los cánones, ¿no? Cuando te cuento un líder de tres, que terminan siendo la líder de tres, es lo más importante, que lo pierden ahí, te quedan descompensado. Fíjese, ahí quedó atrás, y fíjese pata donde viene, allá al otro costado, ahora si cambian de lado, chao. Hansel Batalla, ataca a liga, se viene Hansel, la cagó. Hidalgo, Hidalgo, ya en campo de la Católica, la abrió ya para Hansel Batalla, lo supera, con un lujito, ahí Hansel Batalla, el centro, y al final va a ser. Echa y Laurito, 3-4-3, insiste el técnico del equipo, Camara. Tocando la pelota nuevamente, Hansel Batalla, Batalla con el balón, hacia adelante va Narciso Mina. Si dices a ellos algunos inches, van a correr y van a ganar la posición, y esa sería la abierta del escenario. Batalla, Batalla con Vera, Vera, la experimentada Vera. Que verá, Vera con el balón, me parece católica, se cambian los papeles. Ahora Hansel Batalla, Batalla que se va por un costado, Hansel, intentará el centro, la marca de Facundo Martínez. Batalla, 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 la marca de Facundo Martínez. De visitantes, jugó el día de Quito, en el jocay de Manta, le ganó 2-0 Delfín, con goles de Barreiro. Ahí va el disparo, contra el palo derecho, señores, ¿quién le dio Batalla? Sí, ahora sí, con un ataque más directo, ahí vemos, gana Tenorio. La prolonga le permite que Batalla gana por velocidad de Fine, sin mirar el arco, pero con la referencia. Reasco, baila envidio para Tenorio, el toque con Batalla, se manda Batalla hasta el fondo, pero le termina dando en él. Por eso va a ser saque de arco, o es córner. Ahora, en última instancia ahí lo toma de arriba, y cuando Batalla quiere ganar la raya, ahí puntea el balón. En fin, un jugador de buena técnica, que le tiene claridad en el juego, que habilita bien a Barreiro y apreciado, para destacar. Bueno, Batalla, va llegando Batalla, engancha para aquí, la muestra para allá, saca el centro, el envío para Tenorio, busca el giro, va el disparo, y contra el rebote. Reasco, se juntan los laterales, ahí va, Reasco, engancha Batalla, centro del 32, la pelota en el área, busca Arango, no, está el segundo, tapó el arco. Saliendo Narváez, otra vez el avance, la liga, con el partido 1-1, va el centro, el golpe de cabeza que venía de Tenorio. Sí, ahora, la progresión en el juego, lo ubica, bien abierto por derecha, Anderson Fuller, y vemos, cruza, Tenorio, que sí. Gracias. 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.